Este 4 de enero se declarará en Los Ángeles el Día de The Doors. A la ceremonia asistirán Robbie Krieger y John Desmore, exintegrantes de la banda de rock estadounidense que de 1965 a 1973 lideró el extinto Gene Morrison. Este evento forma parte de los festejos por el 50 aniversario del lanzamiento del álbum debut homónimo de la agrupación, motivo por el cual tanto el guitarrista como el baterista confirmaron su participación. De acuerdo con la revista Rolling Stone, el alcalde de la ciudad de Los Ángeles, Mike Bonin, hará el nombramiento durante una ceremonia pública a la que asistirán además de Robbie y John, familiares y amigos de los ya fallecidos, Rey Manzarek y el Rey Lagarto. La proclamación se llevará a cabo en la intersección de las avenidas Pacific y Windward, donde se encuentra el letrero de Ben-Ice, lugar donde se formó la banda en la época de los 60. The Doors se fundó en 1965 y como parte de los festejos por el 50 aniversario de su primer disco, en 2016 se lanzó una edición limitada de London Fog, que reunió sus primeras grabaciones así como covers de canciones de blues. El material incluye un disco y un vinil. Morrison y Manzarek se conocieron en la Universidad de Cine de California y decidieron formar The Doors, banda con un sonido caracterizado por la poesía de Jim convertida en canción. Este poeta siempre mantuvo una fuerte y polémica presencia dentro y fuera de los escenarios. Su primer álbum The Doors fue grabado con Electra Records y contiene los éxitos Break of Drug, Like My Fire y The End. Notimex.